La decisión del gobierno nacional que nos ha manifestado es, primero, se hizo todo el estudio ambiental, lo cual ya es un paso importante. Nos piden que terminemos todo lo que tenga que ser con tramitaciones, porque de nada te sirve discutir sobre obras. Vuelvo a lo mismo, le veo un ejemplo, los blancos. Licitemos los blancos, dijeron el gobierno anterior. Licitaron los blancos, no había ni proyecto. Licitaron esto, 5 dígitos oscilantes. No se sabe, es como si yo te iba a decir, vamos a un hospital, bueno, ¿cuántas camas va a tener? No sé. ¿Cuántos médicos? Tampoco. ¿Cuántas habitaciones? Menos. Entonces, hay que tener la tarea en casa hecha, que es terminar todos los trámites del proyecto para que no nos puedan decir después, y cuando se dé la ventana, seguramente el gobierno lo va a hacer, porque está propiciando todo lo que tenga que ver con el desarrollo energético del país. Tanto lo estamos haciendo en Malargue también, con el proyecto que hemos presentado para el cajón de los caballos, sacar un gasoducto, hacer una térmica y darle gas natural comprimido a San Rafael. Pero no es porque seamos nosotros personas que venimos a regalar, sino porque también de esa manera va a caer el subsidio que hoy se paga en Malargue del GNLP, que cuesta 10 millones de dólares por año. Entonces se va a pagar solo la obra. En el caso del gasoducto de Gazande, es un proyecto que está priorizado, es un proyecto que las autoridades del Gas Nacional nos han manifestado que es prioritario, y en la medida de que terminemos todos los papeles, habrá que ver en qué momento y con qué metodología se va a licitar.